Hola amigos, espero que se encuentren bien su amigo Dago por aquí, pasándose este domingo 27 de febrero del 2022. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, espero que se le hagan pasado bien con sus seres queridos, con sus amigos, con las personas que los hacen felices. Antes de comenzar con el video, vamos a hablar de algunas cosas. La primera es que no olviden suscribirse, no olviden comentar en este video, es lo más importante que puede pasar. O sea, comenten para que este video se comparta con otras personas y otras personas aprendan de este tipo de información que se está proveyendo. Y por supuesto, no olviden dejar su like. Pero a mí, como les he dicho, lo que me interesa son sus comentarios. Yo a diario reviso sus comentarios y miro qué tipo de información les gustaría que les proveyera o qué tipo de información es en lo que están más interesados. Por otra parte, este fin de semana fue un fin de semana lleno de muchas noticias, de muchos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, que nos afectan en una forma u otra. Probablemente ahorita no miremos esos efectos de lo que está pasando, porque nuestras vidas, pues acá en este lado del continente, están, como quien dice, pasando normalmente. Se puede decir así, pero en un cierto punto nos van a afectar. Así que estemos muy alerta, seamos conscientes de lo que está pasando, cuando seamos mesurados y tengamos en cuenta de que si este tipo de eventos que están pasando ahorita pasan en una parte del mundo, el siguiente día pueden pasar aquí. Entonces, siempre estén alerta, siempre recuerden de mantenerse con los pies sobre la tierra y lo más importante, recuerden que la vida, la vida es corta, hay que disfrutarla, pero hay que saber cómo disfrutarla, chavos. Entonces, quería dejarles con ese tipo de motivación a un lado, para que, ¿sí me entienden?, para que este video sea un poco diferente en esa forma. Ahora, adentrándonos un poco a la bolsa de valores, ¿qué es lo que nos espera esta semana en la bolsa de valores? En primer lugar, tenemos la invasión de Rusia sobre Ucrania, que todavía continúa ahí, como les decía, es algo muy triste que esté pasando esto, pero, pues, ya ven, las personas del poder, cuando se sienten empoderadas, les vale la vida de las otras personas regulares, como tú o como yo. Ahora, Rusia activó las fuerzas nucleares en máxima alerta. Esto, esto básicamente, esto es lo peor que podíamos haber pensado en una invasión. No era inimaginable, debido a que se conoce la capacidad del presidente ruso de lo que puede hacer, de que no tiene conciencia, no tiene, este, alma, no tiene, o sea, es mi punto de vista, no tiene, le vale la vida de otras personas. Entonces, eso fue lo que hizo, por esa, por esa parte, está muy mal. Ucrania ha estado recibiendo armamento de otros países que son parte de la OTAN, que es una cosa que ha pasado y que no había pasado en otras instancias, o en otras situaciones, o en otras guerras. Entonces, eso es muy importante, que tengan ese soporte de países que están mirando por el bienestar, más bien, más bien del mundo. Por otra cosa, en términos económicos, el rubro se ha devaluado un 50%. Por ejemplo, básicamente, 200 rubros, que es la moneda que se usa en Rusia, es igual a un dólar hoy en día, hoy en día domingo. El viernes eran 89 rubros por un dólar. Entonces, cuando se evalúa un precio, cuando se evalúa, perdón, una moneda de algún país, este, debes de tener más monedas para completar básicamente un dólar. Este, ha pasado esto en otras, en otras partes del mundo. Así que, muy atentos, muy atentos a las monedas internacionales, a ver cómo abren el día de mañana. Otra cosa que ahorita salió fue que Belar Rusia se unirá a la guerra, en la lucha contra Ucrania. Ellos se unirán al lado ruso, entonces, esto también no pinta nada bien. La otra cosa es que la OTAN ha puesto más sanciones sobre Rusia. Estas sanciones han sido un poco más duras, o sea, más duras. ¿Por qué? Porque prohibieron que ciertos bancos formaran parte del SWIFT, que es la Sociedad de Interbanqueros Internacionales, Financieros y de Telecomunicación. Bueno, básicamente, aquí es como un banco central del mundo. Aquí, si un país quiere hacer intercambio de moneda, de un país a otro, todo pasa por este banco. Entonces, sacando a ciertos bancos de este tipo de banco internacional, por decirlo así, eso debilita mucho, como ustedes pueden ver, básicamente, la moneda de ese cierto país que está siendo afectado. Entonces, las cosas no pintan nada bien para el día de mañana, así que debemos estar muy atentos. Por otra parte, tenemos todavía lo que va a pasar con el FED en marzo. Por mientras, Jerome Powell va a hablar en esta semana, va a dar un testimonio frente al Congreso. Entonces, vamos a estar muy alerta a eso. Esto va a pasar el día miércoles y el día jueves. Por otra parte, Biden va a dar su primer discurso a la nación el martes. Muy atento a lo que va a decir, porque básicamente, ahorita, lo que se dice de un político a otro, lo que está pasando con la situación y todo esto causa que todo sea un rebotijo, que todo esté muy, muy, muy alterado, de que cause que el mercado se mueva para una dirección y para otro rápidamente, en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Entonces, muy atento a eso. También los números de los consumidores van a salir esta semana. Esta es otra cosa de que el mercado va a estar muy, muy, muy al pendiente. Por otra cosa, un poco de buena noticia es que Elon Musk activó su sistema de satélites Starlink para Ucrania. Entonces, básicamente, cuando los rusos cortaron la internet a los ucranianos, en este fin de semana, Elon Musk movió todos sus satélites o usó todo su sistema de satélites Starlink para darles acceso gratis a los ucranianos a la internet para que estén comunicados. Por otra parte, Twitter está pausando sus comerciales en Rusia y en Ucrania. Entonces, esta es otra parte de que las compañías de tecnología también han estado involucradas en este tipo de soporte, de soporte con el país ucraniano. Entonces, muy, muy atentos a este tipo de noticias, muy atentos a lo que está pasando. Sean, tomen notas, sean mesurados y, pues, básicamente, que mantenernos al pendiente. Como ustedes pueden ver aquí, en esta gráfica, el mercado cerró a 4.37.75. Entonces, subimos a la alza. Eso, eso ha sido, pues, la semana pasada fue, fue, este, algo significante que en dos días, básicamente, subimos, este, arriba de 10 puntos en, en el mercado, en el SPY, como ustedes pueden darse cuenta, de 4.12, si mal no recuerdo, subimos a 4.20, algo, a 4.28, o que diga, el día jueves y el día viernes del 4.28, nos subimos al 4.37.75. Entonces, sí fue un subidón significativo, pero esto se dio, debido a que, pues, como les comentaba, la información que les había, les había proveído anteriormente, usualmente, cuando las guerras suceden, muchos de los inversionistas tienen a comprar antes de que la guerra, antes de que la tensión y todo eso, de que se haga oficial que la guerra empezó, tienen a comprar. Y ya cuando la guerra pasa, es cuando los, el mercado tiende a subir, ¿por qué? Porque todos los inversionistas empiezan a comprar más y más y más y más y el sentimiento cambia, como diciendo, ok, pues esto, la guerra ya empezó, entonces ya hay que enfocarnos otra vez en el mercado, básicamente lo que pasa. Pero como les mencionaba, en la guerra de Afganistán, este, sucedió poquito algo de eso, pero definitivamente ya después empezó a, empezó a bajar. Entonces, probablemente es, en esta instancia tengamos algo similar a esta gráfica de aquí, entonces todavía vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, a ver si, si, o sea, si eso baja o si eso sube o si se mantiene igualmente. Una de las cosas que yo les estoy, que yo les quiero compartir personalmente es que en esta semana, estas dos semanas o en este tiempo, este, de mis ganancias que, que, que voy, que voy a hacer en, que si Dios me da licencia y me deja tener en options trading, 50% de lo que se gana va a ir donada a instituciones que van a ayudar a la gente de Ucrania. Entonces, tengamos, tengamos ese, ese corazón con nuestros hermanos ucranianos, miremos a ver cómo podemos contribuir y acuérdense, hoy es por ti, mañana por mí. Entonces, nomás les quería dejar eso, o sea, a ver, ahorita cómo se mira el mercado, ahorita el mercado, el, el petróleo a esta hora, los futuros, se mira que el petróleo subió 6.15% o 5.63 dólares, entonces está la alza, el oro otra vez 1.18% a la alza, pero el Nasdaq, que el Nasdaq ha caído 318 puntos y el, y el Dow 440, el SPY 88.25, entonces ahorita el mercado se mira en rojo, miremos cómo vamos a abrir el día de mañana, porque a lo mejor probable, probablemente vamos a abrir en rojo, entonces mucha atención a los futuros, mucha atención a cómo abremos mañana antes de que el mercado, este, empiece a las 8.30 a tiempo de México, 6.30 a tiempo de acá de Estados Unidos, muy atentos a eso, porque podamos abrir en rojo. Como les he mencionado anteriormente en los videos pasados, mi teoría todavía seguía en pie, como les dije el jueves, de la A a la B, que fue el primer bajón, de la B a la C, que fue el, a la A, que subimos un poco, y de la C a la D, acuérdense, tengo mi, mi punto acá abajo de 400, entonces vamos a esperar qué es lo que sucede el día de mañana, qué es lo que sucede durante el transcurso de la semana, y pues a ver, a ver para qué lado nos movemos. Por otra parte, tenemos reportes esta semana, esta semana aquí está la lista de, 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 de acciones o de compañías que van a reportar, empezamos el día de mañana con la compañía Lucir, Zoom, Enovax, en Blink, estas compañías son las que voy a estar mirando después de horas, antes de que el mercado abra, están las, estas son las compañías que van a abrir, que van a reportar, perdón, y el martes, el martes tenemos esta otra lista de compañías antes de que el mercado, este, abra, y después de que el mercado cierre, tenemos estas otras, entonces, por lo pronto, muy atentos a estas de aquí, mañana les voy a mencionar acerca de, de las del martes, las del miércoles, y las del jueves. O las del jueves, nomás como dato, ahorita estoy mirando la compañía Costco, Costco y Marble, a ver, a ver cómo van a reportar, tengo acciones de Costco, y pues, a ver si, si le va muy bien. Bien, entonces, mañana Lucir, también tengo acciones de Lucir, ojalá y Lucir reporte bien, este, todo el reporte va a ser basado en el número de ventas que tenga de carros y todo eso, entonces, si tiene un buen número, este, positivo, probablemente pueda pasar que la acción suba. Entonces, este, esté muy al pendiente de esta lista para el día de mañana, hagan sus notas, investiguen de las compañías, y si, si les llaman el, si les, si les llaman la atención, pues, entonces, procedan cautelosamente. Este, y pues, básicamente lo que voy a estar mirando el día de mañana, voy a estar mirando cómo se desenvolve el mercado, y como les he dicho anteriormente, en estos mercados, que ahorita es muy volátil, es muy difícil determinar para qué lado se va a mover. Puede uno tener una teoría, pero como ustedes han visto una noticia, básicamente puede cambiar todo y puede hacer que, este, el mercado se mueva de una forma muy distinta. Así que, mucha atención a eso, hagan su diligencia, infórmense, nútranse de esta información, este, si tienen algunas preguntas, como les digo, no olviden dejarme sus comentarios, hagan sus preguntas allí en la cajita de comentarios, compartan el video, díganle a personas de lo que está pasando, en términos de que, si les llama la atención el número de las inversiones, lo que se, se podían enfocar, pudieran enfocarse. Entonces, chicos, espero que este video les haya gustado, como les he dicho, es un poco triste, pues, de, por la situación donde que se está viviendo allá, y pues, échenle ganas, que échenle ganas, que mantenernos positivos, yo, como, como persona, voy a seguir orando por, por esto, por esta gente de, de Ucrania, que, 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 que Dios los ayude, y que, pues, todo, todo se resuelva, o sea, no necesitamos un mundo lleno de conflictos. Entonces, cuídense, chavos, descansen, prepárense para el día de mañana, y pues, vamos a darle con todo. Que tengan muy buena noche. Adiós.